Tanto de tristeza Espero, mi amor, que seas muy feliz Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Encuentres cariño y todo el amor que yo jamás se pude dar Eres tan buena, mereces ganura y cariño Tuve la culpa de todo lo supe, tu amor aquí la tarde Eres con tu olvido y tu ausencia ya nunca tendré más tu amor Adiós, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error y adiós Sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error y adiós Sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error y adiós Sé que nunca tú querrás volver Sé que nunca tú querrás volver Sé que nunca tú querrás volver Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error y error y adiós Mi error y adiós Mi error y adiós